¿Cómo se empieza un acto de la belleza? Y nos lo ha contado y ya no tenemos que decir nada a los demás. La experiencia, la experiencia. Pero, en fin, vamos a ver, nos comunicamos con palabras. Y la palabra belleza es una palabra que casualmente nos referimos nada más que a los sentimientos sobre lo que han aportado los sentidos del ojo, de la visión y del oído, el orden sonoro. Pero no se habla nunca de la belleza de los otros sentidos, es decir, del gusto, del oído y del tacto. Nadie dice que un perfume es bello. ¿Por qué? Nadie dice que, bueno, que un sabor es bello. Se puede decir que estaba buenísimo ahora la comida, pero no pasamos de ahí, etc. ¿Por qué este sentido? Quiero decir con esto que queda todo como sin elaborar. Lo primero que he hecho al mirar, al tener que preparar un poquito esto, es mirar el diccionario de la Real Academia Española. Y dice, más o menos, que la belleza es el sentimiento de placer ante ciertos aspectos de unas cosas y de la naturaleza. Es decir, unos sí y otros no. Pero, ¿por qué tenemos ese placer? En fin, no sabemos. Yo traía, no es igual, lo digo porque es muy corto y está muy concentrado, y así nos evitamos de continuar, de un discurso de hace veintitantos años, de la entrada en la Academia de San Fernando, en que el título del discurso ya aclaraba algo. El arte víctima de sus teorías y de su historia. El arte está muy en relación con la belleza, pero no es igual. Hay sus matices. Y en el principio, bueno, se habla en el discurso, lógicamente, en un orden de protocolos, etcétera, que no voy a leer, porque es muy corto, y dice, lo primero que se impone al análisis de la cuestión del arte, víctima de su historia y de su historia, es que el arte no existe. Me explico, el arte no existe como cosa, como cosa física, y creo que ni siquiera como concepto, al menos como concepto claro. Lo que existe son las obras de arte, y las obras de arte son, ante todo, o al menos primariamente, objetos físicos. El arte, para asistir, para manifestarse, necesita encarnarse, necesita un objeto físico que lo soporte. En Occidente, en el mundo de nuestra cultura, ha solido ser en los edificios, y lo llamamos arte de la arquitectura. En los cuadros, o frescos, o murales, o vidrieras, o miniaturas, y lo llamamos el arte de la pintura. Y también las estatuas, o arte de la escultura. Y el universo sonoro del arte de la música. Pero en otros mundos culturales, las cosas pueden haber ocurrido de otra manera. Esto es muy importante, porque lo característico de nuestra época, por la facilidad de comunicaciones de cualquier tipo, es la paulatina desaparición de las diferentes grandes culturas por sus crisis internas, y el comienzo de una nueva basada en los restos de aquellas, y sin el soporte estructural de los valores de las religiones que las sustentaban. Creo que para entendernos con la tan gastada palabra cultura, conviene referirse, o al menos así me lo parece, al sistema de valores que informa, que atrae a una sociedad, que origina unas adhesiones y comportamientos, que dan por resultado unos objetos, entre los cuales se encuentran las obras de arte y las obras bellas. Pero, estoy terminando ya. Pero, como decía antes, en otras grandes culturas, como en China, la cerámica ha sido un grandísimo arte, cosa que creo que no ha ocurrido en Europa, a pesar de la excelencia de alguna manufactura. Y todos sabemos que ciertos jardines en el Japón están a la máxima altura de excelencia artística. Y también todos admitimos que la fotografía y el cine forman parte de las bellas artes de nuestro tiempo. Hasta la decoración puede convertirse en gran arte, como en el pabellón Rococó de Amalienburg, en Múnich. Bien, todo lo dicho es para establecer el criterio de que el gran arte puede estar encarnado en multitud de objetos físicos. Ahora se empieza a hablar de vídeos, de instalaciones, sin olvidar medios sanantiguos, como el grabado, o más nuevos, como el colás. Es decir, que el arte puede ser todo. Algunos dicen que el arte es todo. Y aquí empiezan las innumerables dificultades. Y la primera y fundamental es que no sabemos lo que es el arte. Por ello no tenemos ninguna norma, referencia o unidad de medida para poder calibrar qué cantidad de arte contiene una obra de arte, o si no tiene ninguna, o convierte en rechazarla como tal. Si por una parte no sabemos con certeza qué es el arte, y por otro lado la obra de arte es antes que nada un objeto físico, está claro que el arte es una propiedad muy especial de estos objetos físicos, igual que la belleza. que por serlo tienen también otras propiedades que pueden ser físicas, como el peso, las dimensiones espaciales, lo alto, lo ancho, lo profundo, y otras muchas de igual o diverso carácter o sentido. El arte con mayúscula es una abstracción que engloba a esa propiedad especial que tienen todas las obras de arte. A la vez, y sobre todo, el gran arte es reconocible, tiene una poderosísima presencia, que es muy parecido a lo de la belleza. Por ello tomamos conciencia que no todos los edificios, antiguos o modernos, son arquitectura, con mayúsculas, ni todos los cuadros, antiguos o modernos, son pintura, con mayúscula, ni todos los objetos en tres dimensiones son escultura, etc. Esa cualidad que llamamos arte la reconocemos cuando estamos en su presencia, pero no la podemos cuantificar, ni describir, ni verbalizar. El arte es una propiedad inefable. Sentimos que la cualidad de la obra de arte como arte es su poder de comunicación. El arte sería impensable sin la intención de comunicar y sin la esperanza de un receptor a esa comunicación. Bueno, es muy corto, pero no voy a seguir todo el discursito. Cabe decir casi lo mismo de la belleza. Y entonces, pues, yo lo que creo es que la belleza es una cuestión física, en el orden de las ciencias físicas, no de las ciencias y las letras. Es decir, la belleza, como el arte, no es más que unas proporciones, unas relaciones del objeto que estamos mirando, que puede ser una naturaleza, un valle, una montaña, tal, una caja, una sinfonía, todos en grados diferentes de excelencia. Yo, por ejemplo, en Cuenca que vivo, tengo el estudio en el mismo borde de las casas colgadas, tengo un paisaje espléndido enfrente que está precioso por las mañanas y por la tarde el mismo paisaje está horroroso. ¿Por qué? Por la luz. Ha cambiado la luz. Ya es otra cosa. Entonces, hay esas relaciones que tienen que tener en ciertas proporciones que no sabemos cuáles son, pero que las reconocemos. Yo creo que tanto el arte como la belleza están en el objeto, en esas proporciones que no sabemos, no es que cuántos son, sino de cuáles cualidades tienen que entrar contando con ello. Es como cuando uno va al supermercado, perdón por bajar el todo, y compra uno cualquier cosa y vas a pagar y te ponen las rayitas esas al lado del aparatito y te dicen tanto. Pues eso es lo que pasa con el arte y yo creo que la belleza. Que el cuerpo humano con esa cosa tan rara que tenemos, por lo visto, que es el cerebro, pues acusa como la maquinita de la raya y se da cuenta cuando hay belleza o cuando no la hay, etcétera. Y ahí estamos. Es decir, a los que intentamos hacer cosas en relación con la belleza o con el arte, pues no podemos plantear voy a hacer belleza. Eso no sale. A mí, en el sentido práctico, me han ocurrido alguna cosa rara que no sé si puede ayudar. Por ejemplo, quería hacer un cierto cuadro de esos que yo llamo simulacros, una serie de cosas, que con una forma general, la serie era como un kimono japonés colgado en una barra atravesada, con unas mangas que ya sabemos distinguir. Pero homenaje a Matís por sus colas con el azul, el blanco y el ocre. Entonces era una cosa que estaba muy clara lo que tenía que hacer. Entonces se encargan los bastidores, carpinteros, etcétera, etcétera. Lo hago. Que tenía muy claro en la cabeza lo que quería y quedaba horroroso. Y yo en la cabeza parecía que tenía que quedar estupendo. Dos días mirándolo, todo eso, y cambié el azul, que era un azul ultramar intenso, de la mejor marca que existía, etcétera, etcétera, con un azul hecho por mí, con los polvos de azul, y se quedó el azul muy parecido para cualquiera, pero no para mí. Y de ser un cuadro despreciable, para mí es de los que mejor me han salido. Y entonces yo a posteriori digo, ¿y por qué? Estamos en el planteamiento que estamos diciendo todo esto, ¿no? Otra cosa de procedimientos. Por ejemplo, casi todos me aseguro que conoceréis una cosa que está en medio de Madrid, y me tocó un momento hacerlo, la escultura de los cubos, en la plaza de los cubos, al lado de la calle Princesa. Me encargaron el diseño de la plaza con una escultura en medio. Entonces, el problema es que yo sabía que a ese sitio nunca le iba a dar el sol, porque la pared, el edificio del fondo, al sur, era tan alto que nunca el sol iba a entrar a la plaza. Entonces, lo que yo hacía siempre tenía que estar en la oscuridad. Y claro, como artista, yo quería que mis cosas se vieran, lógicamente, y dar el centro. Pero, entonces, pensé que como el cielo siempre está más claro, pues lo que tenía que hacer era una cosa que tuviese muchas superficies reflectantes hasta a cualquier parte, para que siempre en algún momento estuviera reflejando el cielo, es decir, la luz, y meter de esa forma la luz del cielo dentro de la plaza. Bueno, pues fue una serie de dudas, tal, tal, la estructura de eso es sencillísima. Son dos series de cubos en que el mayor, la arista del mayor en la diagonal del menor. Y son justaposaciones. Entonces, sale una cosa u otra. ¿Eso es bello? ¿No es bello? Funcionó. Vamos, tanto funcionó que los que encargaron la cosa, los de Valle del Musso, a los tres meses de hacerlo, el encargo era para conseguir que entrara la gente que pasaba por la calle Princesa y entrara a la plaza para que luego compraran cosas en los comarques, tal. Y a los tres meses me llamaron a ver si yo podía hacer algo sin insultar, pero para echar a la gente que no entrara tanta en ese plan. Bueno, pues ahí estamos con lo de la belleza, que es unas aproximaciones sucesivas a un objeto que tenemos que hacer. Y no cabe más que la experiencia y eso que se llama el gusto, que en la belleza es fundamental porque el gusto va cambiando. En el siglo pasado, en el anterior, por ejemplo, las chicas, las señoras, tenían que tener la boca pequeña, si no, no eran guapas. Pero a partir del principio del siglo XX, se empezó, y yo creo que empezó Elena Rubistén, de los cosméticos, etcétera, coleccionista de arte, y de arte negro, y de Brancucci, a poner de monga las bocas grandes. Y ahora nos encantan a todas las chicas con una boca grande, si la boca grande es bonita, claro. Ya estamos. En fin, yo creo que ya es bastante. Desde luego, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.